Ella dice pa' vernos, rápido yo le llego No le gustan los anodos, le gusta el fumeteo Está puesta pa'l jangueo, dispuesta pa'l perreo De lejos yo la veo La baby está heavy, pasa una de geni Si tú quieres ya nos vamos y nos perdemos mi lady La baby está heavy, pasa una de geni Si tú quieres ya nos vamos y nos perdemos mi lady A ella le gusta el party, se arrebata con Mari Pide perreo del Dari, su culo es iluminari A ella le gusta el party, se arrebata con Mari Pide perreo del Dari, su culo es iluminari Vamos a la disco, es por motel, ey, pa' que te olvides de él Esta noche te doy como él, la pasamos bien, bebiéndomo él Prendemos un feeling, molamos bien Gili Dime y te busco en el Lamborghini Nos arrebatamos, tomamos algo, baby, te paso por la city A ella le gusta el party, se arrebata con Mari Pide perreo del Dari, su culo es iluminari A ella le gusta el party, se arrebata con Mari Pide perreo del Dari, su culo es iluminari Ya no quiere rosas, quiere alcohol Subió un estado, dijo que no cree en el amor Le dijo a sus amigas que ese bobo se jodió, se jodió Se puso coqueta, salió esta noche en la jeepeta Esta noche no regresa, termina perreando y bebiendo en la discoteca La baby de ti es la combi completa Como dice Dari, chocha, culo y teta La baby está heavy, pasa una de genie Si tú quieres ya nos vamos y nos perdemos mil ladies La baby está heavy, pasa una de genie Si tú quieres ya nos vamos y nos perdemos mil ladies A ella le gusta el party, se arrebata con Mari Pide perreo del Dari, su culo es iluminari Ya tú sabes quién te lo dice Farrera, la voz que te hipnotiza Eh, quién lo produce Music Mike, ey De Venezuela para el mundo Music Mike Y esto se acaba Y esto se acaba Sobre el mundo Q&A